Bueno, el balance ha sido positivo en el sentido de que en una sesión bastante corta, en una sesión extraordinaria, ha sido un programa extraordinario del CIN, en una jornada única, la verdad que era bastante extenso para ser tratado todo en un solo día. Uno de los temas más importantes que podríamos destacar está el tema del trabajo que está haciendo el CIN de manera de trabajar un documento en vistas a la Conferencia Regional de Educación Superior que se va a realizar el próximo año en la ciudad de Córdoba. Y entonces, bueno, en ese contexto se está trabajando en una serie de documentos que se han comenzado a circular entre las universidades y se está convocando al sistema universitario en general a trabajar diferentes temáticas en el marco de la educación superior. Bueno, la idea es trabajar algo en conjunto con Córdoba, Villa María, eventualmente la tecnológica también. Estaríamos tomando algún tema desde Córdoba para trabajar en el CRES, pero en definitiva desde el CIN también se viene elaborando un documento que se ha ido llevando a distintas universidades, cada una va haciendo un aporte con todos los aspectos que tienen que ver desde el punto de vista del sistema educativo en general, su estructuración política, desde la educación superior como un derecho, el tema de la internacionalización de la educación superior, es decir, hay una serie de puntos que se están tomando en general que de alguna manera están pidiendo que las universidades estén desarrollándolos a los fines de tener un documento único para ser debatido justamente en la conferencia y eventualmente los resultados de esta conferencia serían llevados a partir del año 2009 a la conferencia en París, una conferencia mundial sobre el tema de educación superior donde cada continente estaría llevando una propuesta.